Es verdad, es verdad. ¿Cómo dijiste, Uru? David, pegate a la pera. Sábado, mirá la hora que ve y estamos trabajando. Lo dijo el Uru. Lo dijo el Uru, no lo dije yo. Cinco de la tarde, arrancamos antes de las nueve. Almorzamos. Vinieron cuatro clientes hoy. Llegaron dos minibús. Llegó este, un proyecto mío propio, son uno de los propios que tengo para vender. Gracias. Se vendió el Sudamericana, Milton, se vendió a Tucumán. Ahora arranca un proyecto de cuatro meses para entregar este, el colectivo que tenía en venta. Armado totalmente, totalmente MotorZoam. Bueno, Milton confió en la fábrica. Ya empezó. Antes de empezar a hacer el trámite, lo primero que hago es transferirlo a nombre de él. Primero se transfiere el colectivo y recién ahí se hacen los trámites totalmente online. Esto está vendido a Tucumán. Se vendió y entonces trajimos el otro, que ya lo teníamos acá. Pero bueno, no lo estaban mostrando porque en realidad había que mostrar, quería mostrar un solo vehículo. Lo quería mostrar todos, entonces, bueno. Se vendió el Sudamericana para Milton y ya sale a la venta el otro modelo. Otro que sí, totalmente igual. Gemelo, patente FB y FU. Son prácticamente gemelos los dos. El mismo motor, la misma mecánica, el mismo andar. Prácticamente el mismo colectivo. También inmaculado los dos, lo estuvimos probando hoy un poquito. Bueno, y ya sale el otro desafío que entró en la fábrica, otro vehículo propio. Y seguimos, ¿eh? Seguimos trabajando. El 14 y 18 ya lo están desarmando los chicos. Otro de los que son motorhome propios, colectivos propios que tengo en la fábrica. Allá está la Sprinter. Allá verán que hay una Sprinter también mía. Esas de los vehículos que tengo propios en la fábrica para vender. Sí, sábado, 5 de la tarde. Y lo dijo Luru, no lo dije yo. Seguimos, seguimos a fondo. Y bueno, ahí está, terminando el día. 13, 15. 13, 15. Que tenemos también propio. Uno de los colectivos que tengo propio, propios para vender. Sí, en esto lo digo con mucho orgullo. Soy una de las pocas Paz Fábrica que tiene muchos colectivos. Tengo más de 15 colectivos propios para vender. Obvio. Hago el de ustedes. Ahí Eduardo, recién estuvimos haciendo una videollamada con Eduardo. Y me confirmó que el lunes viene a verlo. Acá estamos en la modificación. Estuve pasando un poco de todo lo que estaba haciendo. Esto es algo que lleva mucho tiempo. Porque no hay planos. No hay algo que yo lo compro. Hecho y vengo y lo coloco. Como por ahí, a otras fábricas les resulta más fácil. Porque los que hacen, por ejemplo, un Sprinter, algo. Vas y compras el paraliza de Sprinter o algo. Y vas y lo colocás. Y listo. Nosotros acá no tenemos nada. No hay planos. O sea, vamos avanzando y quiero... Se avanza siempre a gusto el cliente. Trabajo mucho con los videos. Voy pasando mucha información de video. Porque quiero que el cliente vea y esté conforme. Y esté conforme con lo que estamos haciendo. Ahora voy a hacer una pausita y voy a mostrar, ya que les está gustando a ustedes, cómo fue la semana. En la pausita verán que esta semana vinieron muchas, muchos trabajos. Llegaron ventanas. Viajamos. Fuimos a buscar otro colectivo. Ya lo van a ver en parte de sorpresa en lo que es la fábrica. Hoy a la mañana se vendió una de las unidades que también tenía propias para vender. Se vendió en Marcelo y ya están algunas fotitos circulando en las redes. Que es lo que es... Va a ser una escuela de peluquería. Que va a andar más que nada en la zona norte de la Argentina. Y bueno, esa escuela de peluquería es otro de los proyectos que también se acaba y se confirmó hoy. Y recién, recién hace un segundo, también lo van a ver en los videos, se fue el dueño de este Motorhome. Hace un segundito nomás. Y bueno, se fue con todas, con todas las características. Bueno, ya viene la semana que viene, ya estamos en la recta final. Nos trajo algo que realmente, yo honestamente, no soy el dueño y no conozco todo. Nos trajo butacas neumáticas. Y bueno, estuvimos diseñando todo el proyecto de cómo son las butacas y cómo van a ir conectadas. Y bueno, cosas que realmente yo no las tenía, no las tenía en cuenta. Para mí, le digo honestamente, no soy el dueño y la verdad. Para mí es algo nuevo. Y bueno, me salió la parte y trajeron los que son butacas neumáticas. Hoy, llegaron placas solares. El comisionista trajo placas solares, trajo de la parte de Mundo Solar, llegaron lo que es heladera. La verdad que mucho, mucho, se movió mucho esta semana. Y bueno, otra de las cosas que llegaron, el stop de ventanas. Todavía no las subimos, la ventana va en el techo. Yo tengo más o menos, yo tengo un promedio siempre, y ya lo digo en un videito, ahora cuando pase lo que pasó en la semana. Yo tengo un promedio más o menos entre 140 y 150 ventanas de stock en la fábrica. Y tengo siempre, quiero tener por lo menos entre 8 y 10 de cada modelo de ventana que viene. Me gusta, me gusta tener todo. Por algo tengo casi 15 colectivos propios afuera para vender. Me gusta tener porque amo la fábrica. Amo lo que hago, amo lo que hago. Entonces me gusta que esté, tener de todo y bueno, invertir acá y darle para que la fábrica siga creciendo. Viernes, viernes, no, viernes no, es sábado. Sábado, 5 y 10 de la tarde. Paraluru ya terminó, ya se está yendo para la casa. Y bueno, para mí no, porque en 15, 20 minutos me está llegando el último cliente que viene viajando de Buenos Aires. Para hacer sobre un Marco Polo, un huevito, un gabinete de cosmética. Y bueno, ahí voy a esperarlo. Yo ya me quedo acá en la fábrica a tomar unos mates. Ya un ratito ya me avisó que ya pasó Luján. Y bueno, lo vamos a seguir esperando. Mientras tanto voy haciendo el vidito para ustedes. Y le voy mostrando lo que pasó esta semana. Abrazo y nos vemos en 30 segundos cuando disfruten lo que fue la semanita de Chivicoy. Jueves, y acá estamos. Un frío espantoso. Y acá están llegando, haciendo el transbordo de ventanas, todo lo que es la fábrica. Siempre digo, me encanta tener stock en la fábrica. Me encanta tener stock de tener muchas ventanas. Hoy por hoy tengo el stock para hacer un motorhome prácticamente sin pedir nada. Por eso tengo, en la fábrica debe haber más o menos, hoy debe haber 150 ventanas más o menos. Es el primero que tenemos. Entre 100 y 150 ventanas. Acá estamos descargando. Transbordando, transbordando. El comisionista pasa por la ruta 5, va camino hacia La Pampa. Y bueno, acá estamos. Está borrando una buena cantidad. Más o menos debe haber casi 40 ventanas. Calculo, que habremos descargado hoy. Todavía no controlé mucho, está lloviendo un montón. Y esto es lo que tengo. Me vine a la ruta. Sí, la hago, hago, porque amo, amo, amo mi trabajo. Me vine a la ruta con lluvia a esperar y a recibir las ventanas. Quiero tener stock de todo. Siempre digo lo mismo. Quiero, me encanta que haya. Si pasa algo o no se puede trabajar o lo que sea, yo quiero tener el stock. Entonces siempre tengo un stock más o menos entre 100 y 150 ventanas. Sí, tenemos muchas ventanas. Acabamos de tocar más o menos 40, 40 y pico ventanas. Y bueno, voy para la fábrica. Hace un frío espantoso. Son las 4 menos cuarto de la tarde. Me voy a cerrar y bueno, a prepararme para el viernes. Abrazo a todos. Nos vemos. 9 y media de la noche. Esto es amor. Si no esto es amor a la fábrica. Si esto no es amor a la fábrica. 9 y media de la noche. Seguimos. Segundo viaje de ventanas. Gracias, Fer. Sí que le mandaste esta vez. Ahora llegaron todo lo que es ventanas grandes. La camioneta fue. Y me trajeron el otro vehículo que tiene Fer en la fábrica. Ahora llegan las ventanas personalizadas. Ventanas grandes. Estas ventanas tienen un metro. 82 metros de lado. Es para un colectivo grande. Estamos haciendo un motorhome grande. Que tiene unos ventanales grandes. Y acá están ventanas personalizadas. 9 y media de la noche. Seguimos. Ventanas totalmente personalizadas a medida. Es lo que tenemos en la fábrica. Y acá estamos. 9 y media de la noche. Si esto no es amor. Si esto no es amor a la fábrica. Y bueno, seguimos. No nos detiene nada. Frío. Lloviendo. Está lloviznando acá en Chivilcoy. Y seguimos sin aflojar. 9 y media de la noche. Jueves. Y no paramos. Seguimos para adelante. Vamos. Vamos. Que así sacamos adelante de este país. Seguimos trabajando. Dos viajeros enteros de ventanas le pusimos. Le metimos a la fábrica. Y no vamos a parar. Y vamos a seguir. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Fer. Gracias a la gente que tenés. Clavaste dos camionetas, amigo. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones, amigo. Clavaste dos viajes. Te clavaste a Chivilcoy. Había que llegar. Hay que cumplir. Vamos. Vamos que sigo para adelante. Seguimos recibiendo. Gracias, Héctor. Héctor, gracias por la confianza. Recibiendo una Sprinter 413 para realizar Motorhome. Con el tema de la pandemia, bueno, no había forma de traerla a Chivilcoy. El dueño no la podía traer andando. Y acá, auxilio, Nahuel. Muchas gracias. Auxilio, Nahuel. Auxilio, Nahuel. Acá, cumpliendo. Auxilio, Nahuel, eh. Muy bien, eh. Acá, Nahuel. Haciéndonos el favor a Héctor de traer... Otra Sprinter. Otro. Vamos a poner la fábrica. Otro. Nuevo desafío. Llega la fábrica. Viernes. Y acá estamos. Gracias, Héctor, por la confianza. Y bueno, gracias, Nahuel, por hacer el servicio. Gracias. Seguimos sin aflocar. Qué linda, la verdad, Héctor. Tenías razón. Muy linda. Está muy linda tu 413. Muy linda. La verdad que se ve inmaculada. La verdad que se ve inmaculada. Bueno, gracias, Héctor, eh. Gracias por la confianza. Acá ya la estamos bajando en la fábrica. Gracias, eh. Gracias. La fábrica sigue creciendo. Sigue. Otro nuevo desafío. Llegando otro desafío a la fábrica. Lindo cañito trajimos hoy, eh. Sábado. Y seguimos a pleno. Vamos. Otro desafío llegando. Qué grande. Qué grande, amigo. Ponelo ahí. Llega otro desafío a la fábrica. 10 de la noche. Ahí se fue Guido. Un frío. Terminamos de charlar afuera. Un frío espantoso está haciendo en Chivilcoy. Ya está helando. Terminando el día. Hoy sí. Hoy sí le metí, eh. Arrancamos antes de las 9 de la mañana. Ya son las 10 de la noche y terminando el día. Sí. Hasta acá llegamos. Cansadísimo. Con mucho frío. Guido se fue ya cerrado en un 99% el proyecto de su gabinete de belleza en un motorhome para recorrer el país. Qué buen plan tiene Guido. Qué buena persona. Otro. Cerramos con Marcelo. Cerramos con Guido. Llegaron dos motorhome que los pasé. Llegó una Sprinter temprano. Al mediodía llegó el Sudamericana. Llegó la Sprinter 4.13. Qué día largo que fue este sábado. Terrible. Casi 13 horas metido acá en la fábrica. El Uru ya a las 5 de la tarde ya está en la casa. Pensó que terminaba el día. No. Así seguimos. Después les sigo contando. Sí. Seguimos con el sorteo. A fin de año, a principio del año que viene, sorteo un motorhome. Lo único que sé es que va a ser un Mercedes. Va a ser armado. No va a ser algo muy pro. Muy polenta. Pero sí va a ser un motorhome. Armado en la fábrica. ¿Cómo lo voy a hacer? El sorteo no sé. No sé cómo voy a hacer el sorteo. No sé si va a ser por las redes sociales. Si voy a hacer una reunión y lo voy a sortear con un número. Si va a ser con un número por la tercera nacional. Me tiraron muchas ideas. Y entre una le dirían ustedes. Usted dirá cuál va a ser la mejor. Pero sí, sí, sorteo un motorhome a fin de año. Así los hacemos. Los enchapamos completamente a cero. Después lo pintamos y hacemos a las ventanas. Estamos polarizando mucho en la fábrica. Y trabajando, gracias a Dios, cada vez mejor. Yo me voy. Tengo un frío espantoso. Tengo un frío espantoso. Hace 13 horas que estoy metido acá. Y bueno, atendiendo a ustedes. Qué buena propuesta me trajiste, Guido. Me gustó mucho. Me habló mucho y ya hablamos mucho de las redes sociales. De la influencer, de los seguidores. 190.000 seguidores. La verdad que me habló mucho de un ambiente que yo no conozco. Yo hago el film y hago videos para ustedes. Y Guido me encontró, gracias a estos videos. Bueno, me encontró la página y se vino a Chivilcoy con su proyecto. Hacer un gabinete de belleza para recorrer el país. Muy buena propuesta. Y bueno, muy buena la charla que tuvimos. Y contame de cómo funciona esto. Y de cómo ustedes me ven. De cómo me descubren las redes sociales. Tengo frío. Me voy. Nos vemos. La semana que viene con otro video. Sí, sorteo un motorjón en la fábrica. Y gracias a todos ustedes por estar ahí. Gracias Marcelo. Hoy a la mañana vendimos un motorjón que va a ser un gabinete. Para cursos de peluquería. Que va a recorrer el país. Eso vendió hoy a la mañana. A la tarde llegó la Sprinter. Llegó el Sudamericana para otro proyecto. Que es el Sudamericana. Está vendido. Se vendió un motorjón. La fábrica vendió un motorjón a Tucumán. A Milton. Gracias Milton. Y ya arrancamos con su proyecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vino Guido con su proyecto de hacer un gabinete. Gabinete de belleza para recorrer el país en un motorjón modelo 2012. Un Comil 2012. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que tengo frío. No doy más del frío. Y voy a soltar otro motorjón. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau. Chau.